Mediante el allanamiento a 16 casas y una finca, los agentes de la sección de robos del OIJ lograron la detención de tres mujeres y 12 hombres de edades comprendidas entre los 20 y 43 años, quienes figuran como sospechosos de formar parte de una agrupación dedicada a cometer robos agravados. Este grupo de personas operaba entre las 2 de medianoche y las 4 de la mañana. Además, buscaban lugares solitarios, de poco tránsito y que quedaran cerca de zonas montañosas. Esto tanto para el ingreso como para la huida una vez cometidos los hechos. Se menciona que el perjuicio económico de las 9 causas con las que se les relaciona asciende a poco más de 198 millones de colones y que estos hechos ocurrieron en varios sectores, entre ellos Pérez Celedón y Osa, aquí en la región Brunca. Hay varios casos que los relacionan, como les señalé, hay dos golpes relativamente recientes que también se solucionan como consecuencia de esta acción operativa tan exitosa que se desarrolló el día de hoy y me refiero en particular a un evento que ocurrió en el sector de Pejiballe en el que se sustrajeron aproximadamente 100 millones de colones. De acuerdo con el informe preliminar, a estas personas se les relaciona con 9 causas ocurridas entre los meses de octubre del año 2019 y julio del presente año, fechas en las que al parecer este grupo de personas mediante la utilización de equipo de acetileno ingresaron a 7 comercios e irrumpieron en dos cajeros automáticos, uno de ellos en el cantón de Osa, además una bóveda de entidades financieras. A través de las labores de investigación, los agentes judiciales determinaron que estas personas en apariencia utilizaban el equipo de acetileno con dos propósitos, uno era calentar el concreto de las paredes de los comercios para poder de forma más fácil hacer un boquete e ingresar, y el otro para tener acceso a los cajeros automáticos y a la bóveda. Las personas detenidas quedaron con un informe a las órdenes del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.